Que bonito amanecer, cuando amanece lloviendo Lo mismo es anochecer, con la que yo estoy saliendo Encantadora, enamorada, a toda hora, vive mi amada Al despertarme, feliz encuentro, y al acostarme, ya les comento Amañadito, de mañanita, y contentico, de nochecita Al despertar el campo, se alegra, se oye el murmullo que trae el viento Se oye un cantar, cantar bonito, los paritos, esto no encanto, pa' mi amorcito Por eso siempre, te llevo al campo, pa' que me brindes, todo tu encanto Música No hay mejor luna de miel Que hice uno pa' una finquita Música Nadie, nadie va a saber, quien es la compañerita Música Los manantiales, la alcalería, cuando acaricia, simetría El agua es pura, lo mismo el aire, la noche oscura Y tu agradable, ahí si estoy contigo Todo me sobra, vivo tranquilo Y sin zozobra Llega la noche, reina el silencio Yo espero el día, pa' ver que trae Vuelve a traer la lluviecita Que no mantiene, concentradito, se trajo vita Va tardacito, calienta el sol Y el canaristo, canta mi amor Música Ay, padre, Cabo Mendoza, bien prepararse Música Música Música